Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy les tengo actualización de todo lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en estas últimas horas, empecemos entonces. Villavicencio dice lo siguiente, pidió a los legisladores peticionarios del juicio político de Guillermo Lazo que en 72 horas excluyan hechos, pruebas e inferencias y que se indique la utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba. A esto el expresidente le respondió, Villavicencio cree que está en carondelet, en todo caso es descarado. ¿Cómo trata de dejar en la impunidad a su patrón? Se le caen todas las máscaras. Y llegados a estas alturas es evidente que Villavicencio ya no puede disimular su falsa neutralidad. Otra información espeluznante que llega, Noticias RU 593 comparte lo siguiente, Grupos de delincuencia organizada se toman el puente de Juncal que une en Babura con Carchi. Exigen dinero a los transportistas para que puedan cruzar. Una policía que no puede controlar cosas tan elementales, ya no nos engañemos. El problema es la corrupción y negligencia que atraviesan todos los estamentos del estado. Y seguido de esto amigos, les quiero poner las palabras del general Víctor Arauz, quien le dice las cosas verdaderas al presidente Lazo de cómo está la situación actual en el país y cómo se manejó esta corrupción en las filas policiales. Tania Varela, entre otros. A continuación, sus palabras. Señor Guillermo Lazo Mendoza, soy el general Víctor Arauz Macías. No tengo una entidad bancaria que me respalde. Me hubiera gustado referirme a usted como señor presidente, pero a la luz de todo lo que la ciudadanía ya conoce y de cómo se encuentra nuestro país, tan solo me referiré a usted como señor Lazo. El Ecuador no termina de asimilar unos audios donde se escucha a la señora Varela y a los señores Ponce y Vargas, poniéndose de acuerdo para ocultar una investigación de narcotráfico. Sí lo tiene claro, ¿verdad? De narcotráfico, según ellos, para proteger su imagen. Pero a la vez, probaban una patraña en mi contra, y aquí repito palabras suyas, para asesinar mi reputación y la de mi familia, como así lo lograron. Usted permitió que esas personas estén al mando de la institución y los lamentables resultados los vemos hoy en las calles del país. ¿Acaso le dijeron que era preferible sacarme de la institución para que yo no me entere de la investigación del caso León de Troya? Ahora usted pretende ofender la inteligencia de los ecuatorianos, diciendo que no sabía nada. ¿Sabe tal vez cómo se desangra nuestro país víctima de la violencia? Sicariatos, extorsiones, homicidios, secuestros. Ahora son el pan de cada día. A usted no le queda bien el papel de santo, señor Lazo. Esa sotana imaginaria que usted pretende colocarse en reemplazo de la banda presidencial tan mal utilizada por usted, hoy por hoy, es una vergüenza nacional. A usted le quedó grande el papel de comandante y jefe de la Policía Nacional, señor Lazo. Porque una institución que debe estar al servicio de la ciudadanía, no puede estar liderada por una persona que lo utilizó para beneficio propio. Hasta pronto, señor Lazo. Vivanco también se une a la opinión de esta coyuntura actual en el Ecuador. Villavicencio podrá pararse de cabeza para defender a Lazo, pero su comisión tiene un rol de trámite. Es una ventanilla bulliciosa. Nada más, la verdadera pelea será en el pleno. Esto solo son los 15 minutos del telonero. Y efectivamente es así. Leonidas Issa también le responde al presidente Lazo. Porque este, en una de las últimas entrevistas, habría afirmado que Issa, Correa y Nebot estarían unidos para desestabilizar, dizque, su gobierno. Leonidas Issa le dice, señor Lazo, usted es un gobierno fallido que lleva 22 meses de autodesestabilización. Donde la mentira y el cinismo son la base de su conducta política para gobernar. Nadie le cree. No tiene respaldo popular ni legitimidad. Su gobierno está embarrado por la mafia y la corrupción. Jaime Nebot también le respondió y le dice lo siguiente. Lazo ha hecho de la mentira y el incumplimiento su actividad diaria principal. Solo matizada por la gala que hace de su ineptitud y torpeza para gobernar. Ponante ojeras que le impiden ver y sin voz al que le impida hablar. Toca tres puntos. Conspiradores. Las seis y aliados he evitado tres veces que lo destituyan. Esta vez hay causa suficiente para ello a través de un juicio político. Validado por la corte constitucional. Dos. No lo hemos dejado gobernar. La respuesta es la siguiente. De sus casi inexistentes propuestas legislativas, las seis y aliados han votado a favor de las que añaden a las inversiones y a la seguridad. Y por supuesto en contra de sus maladadas propuestas relacionadas con impuestos y la amnistía de personas que cometieron delitos comunes. Las mismas que hizo realidad con otros políticos a los que dice combatir. Tres. Que habló conmigo para advertirme sobre lo malo de un pacto que él mismo concibió y auspició públicamente. Falso. Habló conmigo para decirme que su bloque votaría por Henry Kromple para presidente de la asamblea y dos horas después traicionó a las seis y aliados del esnable. Pero no importante. Importante y fatal es que en los dos años siguientes traicionó a los ecuatorianos al incumplir sus compromisos electorales generando pobreza, abandono e inseguridad. Y de paso se traicionó a sí mismo quedándose hecho añicos. Bueno amigos esa ha sido la respuesta de Jaime Nebot. Está hecho añicos. Dice el presidente Lazo. Amigos hasta aquí este video y recuerda si quieres estar informado suscríbase. Síganme en la página, active la campana de notificaciones y más tarde nos estamos viendo en un directo. Sí, efectivamente la Corte Constitucional estableció un marco tanto en cuanto a los hechos que deberán sustanciarse en el juicio político como el acervo probatorio que debe delimitarse. En función de ello y para garantizar el derecho a la defensa de las partes y también del señor presidente de la República previo a la notificación los señores proponentes, los cuatro proponentes deben delimitar el hecho puntual que se va a investigar que ya lo hizo la Corte que es el presunto peculado con un contrato de 2018 en Flopec con la empresa Amazonas Tankers como los hechos o las pruebas que van a servir de sustento y delimitar y singularizar y pormenorizar esas pruebas conducentes a probar qué hecho concreto. Con esos antecedentes tienen 72 horas, es decir, hasta el jueves también lo pueden hacer hoy, como prefieran, para establecer aquello ante la comisión y poder notificar a las partes y continuar a decorrer. Mientras eso no suceda, no van a notificar. Nosotros no podemos hacer otra cosa distinta porque debemos garantizar el derecho a la defensa y en este caso a la acusación de ambas partes. Al no delimitarse el acervo probatorio no puede empezar a defenderse el señor presidente y en función de ello hay que esperar. Pero ¿no podrían entonces vincularse los audios, por ejemplo, de Rubén Chérez con el tema Flopec que dice la asambleísta Viviana Veloz? ¿Sí tendrían nexos con el tema del peculado? Todo el acervo probatorio, audios, documentos, etcétera, que tengan relación con el tema de un presunto peculado en Flopec por un contrato de Amazonas Tankers deberán ser incluidos en el juicio político. ¿Sólo Amazonas Tankers? ¿Sólo Amazonas Tankers? Así lo estableció la Corte Constitucional. Es muy bonito y muy necesario respetar.